Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DC Sport el día de hoy les traigo un nuevo vídeo antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones le des like y que comentes el vídeo ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo vídeo el delantero ecuatoriano daniel angulo quien se vinculó a un club de la liga premier de hong kong el xml diálogo con un medio de comunicación en ecuador donde manifestó lo siguiente no pude ni jugar aquí llegamos y se vino la pandemia nuestro traductor nos decía que debemos comprar mascarilla porque hay un virus muy fuerte lo único que quiero es volver a mi país y abrazar a mis hijos el fútbol en estos momentos pasa a un segundo plano mientras que el ex guardameta josé luís chilabert emitió fuertes declaraciones hacia el cuadro campeón de la conmebol sudamericana independiente del valle asimismo se fue contra la federación ecuatoriana de fútbol al mando de francisco egas esto manifestó chilabert de entrada me pareció muy raro que el hotel de la conmebol fuera para independiente del valle toda una señal bien clara sin lluvia y con lluvia todas las pelotas divididas el juez cobraba a favor de los ecuatorianos en tanto que al referirse al caso jorge pino esto manifestó chilabert francisco egas es amigo de michel dele accionista de independiente del valle y egas es un felpudo que responde a alejandro domingue está todo dicho independiente ganó en la cancha pero si el jugador está mal anotado está mal anotado y bien amigos qué opinan de estas fuertes declaraciones del ex guardameta josé luís chilabert los leo en la caja de comentarios en tanto que el ex seleccionado ecuatoriano ney serreas con diálogo con un medio de comunicación donde dio su punto de vista sobre la polémica del clásico entre liga de quinto y barcelona esto manifestó ney serrea la gente hizo un clásico al barcelona y liga ustedes los periodistas también pero yo siempre he sentido que los clásicos de liga han sido contra deportivo quinto y aucas para mí sólo es un partido importante contra barcelona el clásico de barcelona es contra ml mientras que el club es por ml volvió a los entrenamientos en el complejo polideportivo de los samanes lo hicieron por grupo en donde hubo primero un proceso de desinfección a cada uno de los jugadores con un lavado de manos para luego pasar a los trabajos de orden físico en la cancha número uno el polideportivo de los amanes en tanto que javier salen da a conocer el déficit económico de barcelona tras los resultados de la auditoría realizada por los socios honoríficos del club el monto asciende a 51 puntos 6 millones de dólares crisis sanitaria que vivimos al no haber podido tener nuestra asamblea de socios en el mes de marzo creemos justo al menos poder informar a través del medio que ustedes representan y más adelante ahí sí ya una vez revisado toda la información detalle a detalle poder pudiéndola explicar claramente en una asamblea de socios poder profundizar ante los socios que son los primeros que tienen que tener el detalle de este pasivo recibido el monto que indica la auditoría realizada por el pkf contratada como como ustedes saben por socios notables del club asciende a 51.6 millones de dólares y finalmente el ex jugador ángel m en una entrevista realizada para fútbol sin case revela que la dirigencia de liga de quito al mando de rodrigo paz estuvo al tanto de su problema antes de salir campeón de la recopa y del torneo nacional 2010 2010 porque 2009 salen campeón de las americanas para decirles que él no es el propio chila o sea que para él es para decir que yo no soy el propio gonzalo chila que es el que presenta su cédula él va hasta la oficina de de rodrigo paz hasta la oficina en la amazona y en amazona y roble que nación y rol el bach a la oficina a pedir y va a ser transferido entre millones de dólares de una cantidad de las cosas no están uno le puede regalar más de 200 metros y ligaba y me dice a mí en el problema que yo estoy que y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos